No me han dado la última y voy a usar un nuevo capítulo de Pokémon en blanco. Y vamos a ver la de Kymision. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En cambio suelta en tu discurso que queda muy bien, pero se ve más alto que un billete de 25. ¿Cómo te llamas tú, Aizen? Voy a... Sí, es verdad, ¿verdad? Estás sentando un palo. Pero reconozco que te has salido con la tuya. Vale. Vale. ¡Gracias! Después de ver que vuelve a casa. No esperaba menos de una... ¿Está bien? ¿Sinete qué? ¿No? ¿Es capaz de darme un sol en una situación? ¿Al primer golpe de vista? ¿En medio antes de la entrevista? ¿No te salgas? ¿Tiene que chis? ¿No lo dices? ¿Está bien? Gracias a ustedes... ...mas a más, ¿no? Equipo de sección, si me ve. ¿Qué? ¿Está bien? ¿Ustedes se los vuelven? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Estás bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Bien, fue y no chicos, que habiamos encontrado a los tipos Tienes que recuperarlos Y luego, si, quedan liberando mucho Pokémon Fue demasiado Supongo que le llevo a ver la nota ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡En serio! ¡Adiós! ¿Qué pasa lo que pasa? ¿Para ver qué queda aquí? No me voy a decir algo No, no me voy a decir algo No, no me voy a decir algo Me voy a hacer como bien En todo lado ¡Ay tú! Comente conmigo ¡Suscríbete! 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 no ¡Apoyote! 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 ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien, bien. 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 Un proyecto. Bien, ahí está. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! Ah, ya, ya. Ya, ya. No, no, ya, ya. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eh, Mickey! ¡Ah, Mickey! ¡Ah! ¡Muy quiet! ah 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 qué pasó ah 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 A ver... Agurito... Tengo... Tengo... Tengo que haber... Agur... ¿Por qué? ¿Aquí? 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 ¿En qué? ¿Aquí? ¿Aquí? y 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 así que nos vemos adiós